Hola, yo soy Ere y yo soy Draco en esta emisión de In Between que inicia en este mes del amor y la amistad, pero muy ad hoc. Nos vestimos de luto para el amor porque el amor está muerto según Disney y muchos. Es lo que creemos, ¿verdad? Es lo que creemos y es lo que vamos a discutir justo ahora con el tema de... Vamos a ver sobre los príncipes y las princesas de Disney. Más que nada sobre los príncipes. Esta pregunta de el felices para siempre es felices para siempre, ¿de verdad? Sí, ¿qué implica? Además, seamos sinceros, muchos traían un pasado que los hace cuestionables para que tengan un futuro y feliz por siempre y eso de creer que las cosas cambian nada más en un enamoramiento rápido, seamos que no es cierto, así que ojo con los niños que de pronto se las creen. Exacto, completamente. Él se lo dijo, nosotros lo decimos, el mundo lo dice y la vida te lo va a decir, amigo, no vayas ahí. No, no te creas, no te creas así, no funciona el felices por siempre. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar vamos a tener la cronología de los príncipes de Disney porque también hay que aprender el orden de las películas y al final unos cameos de otros personajes, de esos no están en orden, pero los príncipes sí están en orden. Así que empezamos con el príncipe Florian. Blancanieves, que el nombre de Florian le queda, la chequen, a mí se me hace raro, o sea, muy pintado el labio, no sé, me recuerda a algunos casos políticos que no vamos a mencionar, pero sí, es raro ese príncipe. Y aparte, a ver, pensemos todo, vamos a pasar sobre, bueno, quién es este príncipe, bueno, sale en Blancanieves, cómo se enamora de la princesa, ve un cadáver en medio del bosque rodeada de enanitos rezándole, bueno, parece que le están rezando, le están llorando, y decide, voy a besarla. Voy a besar a una muerta. Voy a besar a una muerta y... ¿Hable? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y va a ser mi novia, o sea, creo que sí la avisan, ¿no? De que así de, hay una princesa en el bosque, pero o sea, no vas a besar un cuerpo muerto, ¿no? O sea, no. Ahora, esto no lo dice nadie, pero fue beso de lengua. ¿Qué? Porque el cuento dice que tenía un pedacito de manzana y que cuando él la besa, se lo quita, que pues, no reviene por el beso, reviene porque le quita esa manzana y no lo nada, entonces, o sea, fue beso de lengua, así que Blancanieves, amiga, date cuenta, nada más te vio, no te conocía, no sabía quién era la familia, padres, nunca salieron y de pronto ya se me van a casar, vale, a tu tren, estás muy chavita para eso, porque aparte tenía como 16 años, ¿no? Más o menos, ¿eh? Aguas con esos príncipes. La más chiquita de Disney, qué miedo, no sabía, a ver, bueno, pasamos con el siguiente. Vamos. Ahí tenemos al príncipe encantador, príncipe charming o Henry, le pusieron que él no tiene nombre, la verdad es que no tiene nombre como personalidad, es el príncipe de Cenicienta. Y que bueno, lo de encantador después lo retomaron en Shrek, como el príncipe encantador también por todo lo que implicaba, ¿no? Porque era eso así como el epítome de la belleza y ser príncipe y todo ello. Ahí, ¿qué opinamos de él? A ver, pues él, vamos a ver su historia, ¿no? Él conoce a una chica en un baile, pongámosla actualmente en un antro, se te cae una zapatilla, la pierdes y obviamente él busca a la persona que le calce la zapatilla, no a la que se parecía a esa chica, nada de eso, ¿no? ¿Qué? Pues entonces, pues eso, va a buscar ahí a todo el reino a ver qué chica tiene el calzo del cuatro o algo así y pues... Así que además, o sea, la identifica por pie, ni siquiera por rostro. Entonces, también otra vez, amiga, date cuenta, si no sabe quién eres, si no se acuerda de cómo eres, ahí hay un problema muy serio. Continuamos con la cronología del príncipe Felipe, que ¿quién es este príncipe? El príncipe Felipe, que es el príncipe que aparece en... Este es de... La Valle del Miente. Sí, la Valle del Miente, que aparte soy fan de ella. Pero, bueno, a este le tenemos mejor estima porque llega a salvar el reino y por ahí a la princesa se enfrenta a un dragón, o sea, no es el que nada más llegó y besó, sino que este sí pone, pues, en riesgo su vida, por muchas cosas. Entonces, de alguna manera, tiene más bonos, pero otra vez sigue siendo el que llega en el último momento. No, aparte, creo que es el espécimen gráfico de Simp, porque, o sea, no la conoce, creo que no la conoce. No, no la conoce. Bueno, la conoció de cantar tantito en el bosque, o sea, cantó en el bosque, ¿qué pasa en los bosques? Y dice, ah, voy a matar a un dragón por ella, así de la nada, es como de, no, no creo. Mira, he visto casos de la vida real similares, pero bueno, digamos que para príncipe le damos un 6. Sí, aparte, de lo que no hemos dicho. Florian, ¿qué crees? Ya tenemos 3. Florian, les infiela. Sí, fácil, que sí, se anda besando muertas, pues, cerdón, pero sí. ¿Y qué hay de Cenicienta, el príncipe Charm? Eh, pues también yo creo que, es que lo mismo, llega en el último momento prácticamente, se enamora sin conocerla, y nada más en un baile, o sea, es amor de antro. Ahí ya pasa que en la tercera película, vale que ya están casados y todo muy bien, y bueno, pasan otras cosas, pero pues ahí ya están, yo creo que estable, tal vez se cansen después de la relación. De ahí que tenemos a, bueno, a Felipe, que ya llegamos a Felipe. ¿Te engaña o no? Voy a votar que no, en eso voy a votar que no. Muy bien, yo también creo que no, o sea, mató un dragón por ella, ya me lo voy a votar por aquí. Sí, bien, ese sí le damos ese beneficio de la duda. El Felipe de ahí está. Bien, pasamos con el príncipe Eric, el favorito del público, yo creo, porque es como el post-bando. Ajá, aunque ahí yo siento que ya lo hemos hablado antes, y será cuestión de otro programa, ahí Ariel es la que sí, o sea, se va literal de patas, porque pues tiene que usar piernas para poderlo conocer y todo. Él sin deberla ni temerlo, así que además por ser príncipe, es lo que ya queda ella prendada de él, y digamos que lo aprovecha, está bien, aunque también se enfrenta a peligros complicados. Pero Ariel es una sirena, Ariel tenía voz de sirena, las sirenas encantaban a los navegantes para que las amaran, y por eso los encantaban. No vean la sirenita, qué mal, Ariel, en serio, qué horrible hija. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, Eric, ¿qué crees? ¿La engaño o no la engaño? Yo voy a votar que sí. Yo también digo que sí. Yo también voy a votar que sí, no tan mal como otros, pero yo digo que sí. Sí, o sea, ya es la segunda película, o no sé en qué película, cuando sale la otra, pues la engaño, o sea, fue como de, ay, sí, me voy con esta otra. Y aparte, Ariel es lo mismo, o sea, le cantó. Así no se vale. El siguiente príncipe, tal vez no saben de su nombre, pero es el príncipe Adam, este sale en La Bella y la Bestia. Es la Bestia, cuando deja de ser tan bestia, que ahí no vamos a hablar de Sofía en este programa, pero ahí que se quede como pensando eso, porque bueno, era la bestia y era bella, y aparte también, pues, le secuestra al padre, hay un film en el Estocolmo. Ah, esto, Estocolmosos, hay problemas. Él, ¿qué crees? A ver, era que un príncipe, o sea, mató gente, ¿no? O sea, eran, porque está este cuarto donde está todo roto, y las personas eran los objetos, y había objetos rotos, entonces... Y aparte, la maldición que tiene no fue la gratis, entonces... Sí, era porque era mala persona. Era una mala persona, y por eso alguien tenía que enamorarse de él, que acaba pasando en este cuento de Disney, pero sí, es eso de, te secuestro, aunque mucha gente dice que no, que ella se entregó por su papá y que fue esto ahí. Pero igual, sí, pero finalmente tenías que estar ahí, o sea, amenazada, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que leía, qué bueno que le gustaban las cosas que leyeran, pero a la fuerza, a la fuerza nada, entonces... Ni los zapatos. Si alguien te dice, quédate en la casa y no salgas, huye de ahí, amiga. Sí, ahí no es. Entonces, yo creo que, sí, no le iba a engañar, pero no iba a ser la mejor relación. Sí, iba a ser como una tóxica, ¿no? De, te necesito, me necesitas, ay, no te quiero, ay, yo tampoco, algo así, ¿no? Exacto. Sí. Pasamos con Aladín, el favorito de Draco. Híjole, es que Aladín, yo digo que es este muchacho callejero, que, pues, sí, se dedicaba a andar, este... No lo pone en la película, pero yo entiendo que andaba por todos lados, con todo el mundo tenía que ver, entonces me hace que también era medio rompecorazones. No creo que eso fuera a cambiar solamente por... Y ahora ya tenía poder, era como, este, el rico nuevo así, entonces... Yo siento, esta película es rara, porque yo siento que tal vez, como Aladín era un apestado, tal vez nadie lo quería. O sea, era como que, ay, ahí ando con mi chango. Y que Jazmín aquí, que igual decimos, es de otro programa este asunto, pero que tampoco quiere a Aladín, y que simplemente es un capricho de niña caprichosa para hacer enojar a su papá. Sí, niña caprichosa. Que sabemos que sí pasa. Entonces, no sé, es una relación rara donde tal vez ni siquiera se quieren, y Aladín está enamorado de lo que puede llegar a ser con ella al lado, entonces no sé. Sí, yo digo que no iba a funcionar. No sé si le ponga el cuerno, pero no va a funcionar esa relación. Sí, yo creo que pues terminan de, sabes que esto no me gusta, y ya está. Siguiente príncipe, no es un príncipe, pero lo incluimos, es Fedo. No creo que alguien sepa su nombre, si alguien sabía su nombre y sabe quién es, ahí pónganlo. Él es el del jorobado de Notre Dame, hermosa película preciosa. Este chico rubio, que era de la guardia, pero... El capitán de la guardia, ¿no? El capitán de la guardia. Pero pues al enamorarse de Esmeralda, una gitana, que era contra las que iban, y darse cuenta de todo lo que pasó, decidió cambiarse de bando y irse enamorando de Esmeralda. Yo creo que no le pon... Bueno, ahí hay una cosa. Yo creo que él no le pondría el cuerno. Sí, como que es un amor que siento que va construyéndose más, no es de último momento. Pero pues tomando en cuenta que era el medievo y era capitán de guardia, también, quién sabe. Ay, yo le tiro más a Esmeralda. Yo creo que a Esmeralda le sería infiel a la pedo. Ah, no, definitivamente. Eso sí, y no es por estigmatizar a nadie, pero tiene este concepto gitano. No, aparte, pues así le seducía a las personas. Exacto. Entonces fue, por ahí, por ahí. Pero bueno, pedo no, pedo yo creo que estaría bien con ella. Le damos el seis. Le damos el seis. De ahí tenemos a... Hércules. Múscules. Hércules, pues saben que la voz en español dice Ricky Marty, y yo siento que Hércules sería algo parecido. O sea, como que ese estilo tiene. No sé si engañaría a... A Megaran. A Megaran, ¿verdad? Que en la historia real es de Yanira, pero bueno... No, es Megaran y lo mata con una manta. ¿Es de Yanira? Es que tiene tres, no, esposa. Griegos. Ya, desde ahí. Griegos. Después es hijo de Zeus. Que Zeus sabemos que... Es Zeus. A lo que se mueva y hasta a lo que no se mueve. No importa, él busca la forma y por eso anda con todo mundo. Literal, busca la forma. No sé si lo traerá en la sangre, pero creo que... Y si tuvo tres esposas, ya vaya. Tuvo tres esposas, pero yéndonos a la historia de Disney, a como es en Disney, o le cuidemos la historia griega, no sé. Porque sí es como que este chico que... Que sí, bueno, fue el apestado también. Y Meglor acogió, por así decirlo, y ella sí se enamoró de él. Entonces yo creo que él no la engañaría. Creo que él sí estaría como que por ella así como todo loquito. Pero no sé. Hablando de la historia, solo de la película. Tampoco sabría. No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte son dioses, cuando es complicado, porque cuando vives eternamente... Pero de ahí se hacen semidioses, ¿no? Digo, ¿sabes qué me quedo? Ajá. Sí, dejó de ser un dios por ella, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo que esto no va bien. A lo mejor ahí Meg de repente pasa algo o quién sabe. No, yo creo que... Ustedes díganos qué pasa. Sí, ustedes díganos qué pasa ahí. Siguiente es Shang. De Shang no puedo opinar mucho porque vi la película, pero casi no me acuerdo. No puede ser, pero yo sí. A ver, el general Shang. A ver, con Mulan, lo vemos en la segunda película. En la segunda película ellos como que están un poco cansados, sobre todo porque no pudieron tomar decisiones respecto de su vida. O sea, y era como que, vale, qué luna de miel o qué boda, y de repente era como que azul, rosa, este, muchos, pocos. Ahí está la canción. Y como que no congeniaban bien, pero de cierta forma esto fue como... Como que así podrían llegar a tener una relación si se empiezan a entender. Y es de lo que trata la película. Toda la película tiene un momento de crisis donde se superpelean, pero después todo se arregla porque van hablando. Entonces, como tienen un crecimiento, tal vez yo creo que eso. Pero si estamos, la segunda película, bueno... ¿Tara vi? No voy a decir, Shang se enamoró de Mulan siendo hombre. Y bueno, era el general, mujeres, no sé. No sé, yo es el único pero que pongo, ¿no? Se se enamoró cuando era hombre. Que no hay ningún problema con eso, pero entonces igual y no le gustaba Mulan, le gustaba Mulón, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba cuando era hombre. ¿Cómo se llamaba? Aquí va a aparecer. Sí, ahí. Pues, mira, él la quiso a pesar de hombre o de mujer, entonces yo creo que sí, eso sí. Un amor más sincero sin importar quién es. No le es infiel. Leighton. Este es un tema álgido, Tarzán. Y aquí Tarzán se enamora de Jane, aunque en la defensa podemos decir que es la primera y única mujer que conoce en la historia. Y entonces también eso digamos que era o Jane o nadie más, aunque pues lo que hay por ahí una idea en internet y tenemos que verla con ustedes, es que Tarzán fue creado por monos, por animales, convivía con ellos y tenía las prácticas que ellos tenían teóricamente. Entonces creemos que la vida sexual de Tarzán había iniciado ya un poco antes de conocer a Jane. Pero eso... ¡Ay, huevamente! Profundizaremos porque sí, toca fibras sensibles. No le sería infiel. Una, porque sería como un chango y no creo que pase. Sí, pero si se van a Inglaterra yo creo que no va a ser infiel porque no va a haber muchos changos en la calle caminando, entonces... ¡Siguiente! No es un príncipe, pero es un personaje muy querido, muy querido por el público. Y hablamos de... Croc. O Croc. De este... Las... Locuras. Locuras del emperador. Este personaje que neta queremos todos y que sabemos que es una joyita, las dos películas, o sea, Las locuras del emperador, Las locuras de Croc. Este, bueno, creo que quedamos los dos en que no... Sí, no tiene la malicia, de hecho él es como muy entregado y a pesar de que sabe que está con alguien malo, trata de buscar la parte buena siempre. Entonces yo creo que no tendría esa malicia para pensar en algo más. No se le da. Ajá, creo que su relación sería una bonita, o sea, con Abba, Eva, Eva, Abba. Abba, ¿no? Abba. Creo que sí. Con la mala. No, la buena, la buena. Su novia, su interés romántico. Ah, entonces ya no me acuerdo de esa parte. De la dos, hasta fuera de Crank. Donde cantan... Sí, les confundo con el... Pero yo te creo, tú sabes más que yo de eso. Entonces yo creo que tendría una relación súper bonita. Hacen pan, pero sin pasas y bonito. De ahí tenemos a Milo Tach. Milo de Atlantis, que... Bueno, ella es un investigador, parece que no ha tenido pareja para ese entonces, está más metido en la ciencia y investigación. Y cuando llega a Atlantis, conoce a esta chica... Kira Ganas. Kira, ¿verdad? Y sí, se enamora. Ella también es una princesa, entonces ahí como que hay algo más. Y hay un cambio intercultural. Ahí el único detalle es que pues ella lo agarró chavito, porque él tiene como que será unos 20 y algo de años, y ella tiene creo que 500 o 1000 años, ¿no? Entonces... Bueno, bueno. Pero... Pues funciona, habrá que ver después, porque también cuando vives tantos años, sí, es muy distinto. Ajá, que igual hay que pensar si Milo realmente... No, yo creo que sí se enamoró de ella, ¿no? Pues se queda con ella, se queda ahí, le gusta... Y le gustó la cultura. Yo creo que se enamora de la cultura y de ella, o sea, de alguna manera. Yo creo que él sí se queda con ella. Sí, él sí. Sí, él sí. A favor. A favor. Aparte peliculón. Ahora, Lilo y Stitch tampoco es un príncipe, pero también lo incluimos. Tenemos a... No me sabía su nombre. David Cagüena. Es el interés romántico de Nani, la hermana de Lilo. Y también creamos que él, o sea, la apoya en su trabajo, está trabajando, no está como que siempre ahí metida, pero cuando la necesita, él está ahí. Entonces creo que sería un amor muy bonito entre ellos dos, ¿no? Sí, y bien construido. Ese sí va desde hace años, se entiende que están unidos, que a él le interesa, ella también quiere al hilo, o sea, sí, como que es una bonita relación. Sí, yo sí, yo sí. De una familia disfuncional, es otro bonito también. Dice disfuncional, pero parece que pueden ir incrementando hasta cometer algo bonito. Porque se iban hasta a surfear juntos y llevaban al hilo y la cuidaban. O sea, sí. Sí. 10 funciona. 10. Definitivamente. No, él es de mis favoritos, pero tristemente, el príncipe Nadine, de la princesa y el sapo, bueno, viene de esta vida de, que sí, que es un príncipe, pero no le gustaba eso, y le gustaba estar con un montonal de chicas y cantar y un buen de atención y todo esto, que de repente lo conviertan en sapo y que llegue una chica que lo haga trabajar, o sea, sí, el enamoramiento de los tres meses, pero después. Y hasta ahí, yo no la vi, así que no puedo opinar mucho al respecto. Pero después, Nadine, es muy triste porque es muy bonito, es muy divertido, es todo esto, pero la verdad, si lo analizas, o sea, un poquito como persona, como lo que quieras, sí sería, de hecho lo platicé con una amiga psicóloga y me dijo de que es que por su personalidad y construcción de personaje, a como lo tiene en ese momento, porque no sabemos nada más, pues sí decantaría a engañar a Tiana varias veces. ¿Qué viste por cierto? Flynn Rider. Ah, Flynn de Enredados, la historia de Rapunzel, que igual él es un como entrebandolero, ladrón, o sea, andan en este espacio de poca monta donde tienden a ser un poco coscolinos, entonces, a pesar de que se enamora, se enamora de una chica en una torre que la acaba de conocer otra vez. Que le pega. Ajá, es como amor de antro, entonces yo creo que sería una relación muy tóxica que terminaría mal. Pero tenemos la contraparte en la serie donde le pide matrimonio y este, su nombre, ¿cómo es? Rapunzel. Le dice, mi cielo, porque quiero seguir explorando el mundo, pero siguen siendo pareja, entonces ya si tomamos esta parte, a lo mejor es como, pues ya una relación más construida, más bonita, que sí se desarrolla bien, porque pues si tomamos solo la película, es como extraño. Sí, porque más tómelo en cuenta, o sea, una chica que no ha visto a nadie más, entonces un poco lo de Tarzán también, que no ha visto, un poco lo de Tarzán, pero ser el invertido, ajá, entonces, pues igual, y si el primer muchacho que te encuentres. Efectivamente. Puede ser un pobema. Ahora tenemos al buen de Christoph. Nuestro favorito, Christoph. Sí, es nuestro favorito de los de Disney. Y bueno, él estamos de acuerdo que no engañaría a Ana, es una relación que se construye desde la amistad, y que creo que eso es lo importante, que se empezaron a conocer en los malos momentos, y en los buenos momentos, y estuvieron en momentos difíciles. Y que se ve en la película, al menos que pasó tiempo, en la dos también se ve que pasaron tiempo, y siguieron estando juntos, sí como ya una relación, pero igual no de matrimonio y nada de eso, sino como, él estaba ahí para apoyarla, y también tenía sus cosas. ¿Cómo se ve el amor? Se va a conseguir poco a poco, hasta que el momento, ya sabes que, ya somos pareja, o deberíamos ser pareja, porque ha funcionado, no empiezas como pareja, después de ver si funciona, que es lo que había pasado mucho tiempo en Disney, que también Disney ha ido cambiando, lo ha notado, o sea, no es todo crítica con Disney. Hablamos, ajá, hablamos de Florian al inicio, por eso la cronología, y hablamos de Christoph, al final un personaje ya más dulce, que se sale del canon de un príncipe así, perfecto, y que llega al final, a uno que estuvo ahí, todo este desarrollo de personaje, de la protagonista, en este caso Ana, de Frozen, porque yo creo que Ana es la protagonista, todo este crecimiento que tienen, y que ya te enseñan el amor, como algo que se tiene que ir conociendo, no como algo que llega, que tal vez lo dice Elsa, así de lo acabas de conocer, no puede ser tu pareja, conoce a Christoph, y si lo conoce, y bueno, 10. Totalmente, un 10. Ahora salimos de Disney, y nos vamos a DreamWorks. En DreamWorks tenemos el clásico Shrek, que en este caso está enamorado de una princesa, aunque la princesa también tiene este issue, de que de pronto se pone, tiene como que un trastorno de personalidad, digamos que ahí sí puede ser bipolar, y este, yo creo que sí es una relación, porque encontraron lo que son compatibles, es una maldición de ella si quieren, pero hay una compatibilidad, y ella termina renunciando, lo que él lo hace entender que podría ser funcional, él vivía solo, tranquilo, entonces cuando encuentra a la princesa, pues le empieza a ayudar sin saber exactamente qué pasa, entonces creo que es una buena relación la que se va formando ahí. También lo creo, sin embargo, en la cuarta película, él cambia un día de su vida, ajá, un día de su vida, por una tarde o algo así, no me acuerdo la verdad, de sin sus hijos, y sin Fiona, así como regresar a lo de antes, al pantano solo, y así, entonces ese es punto importante, ahí es como que ya se casaron, tienen sus bebitos y todo esto, y él está súper harto de todo esto, de la monotonía, de cuidar los niños, que ir por cosas, o sea, y es algo que sí se da en la vida, ¿no? Sí, si van a tener hijos, piénselo bien. Y él decidió cambiar un día de su vida, que de ahí se hizo un desastre enorme, que es la película que sabemos, pero bueno, ese es punto importante, ¿no? O sea, si te vas a casar y vas a tener hijos, piénselo bien. Habrá que ver qué pasa en las cinco. ¿En las cinco? Bueno. Después uno de mis favoritos, Megamente, es de las películas que más me gustan, el tipo me cae re bien, y hablamos de Megamente tal cual, que también en esto de ser villano, no se da cuenta que se va enamorando de Roxanne, y de ser bueno también, entonces de alguien que parecería que no tenía ningún sentido, como tal, o sea, un villano y una chica buena, resulta que termina en entregarse por ella, y en cambiar por ella, y un cambio real, entonces yo a Megamente sí le doy el 10, y creo que sí no le haría el feo, ni le pondría el cuerno. Se lo merece. Y bueno, ya para terminar, ahora que Disney, pues se acopió de Star Wars, la princesa Leia, pasa a ser princesa Disney, y el que anda con ella es Han Solo, si ven las películas, quedó claro que se casaban, etcétera. Bueno, yo creo que sí le fue infiel varias veces, porque es como lo conoce un pirata, bandolero, malandro, entonces, nada más así de agrapas ya me enamoré de ti, lo dudo cambia, es parte de las historias, pero yo creo que sí le había puesto el cuerno, que ese fue como un extra, nada más para eso. Y bueno, por último, a la par de Christoph, tenemos a Hippo, de cómo entrenar a tu dragón, que creemos que él es un 10 sobre 10, y que está al top en la tabla de las parejas del cine, de la animación, como tal. Y con eso terminamos, fuimos cronológicamente para que vieran lo que decía Aireo, o sea, desde que nada más era un príncipe bonito y te besa, hasta que sí va construyéndose como personaje, convive, entiende, y le da su espacio a la princesa. Ya otro día hablamos de las princesas, pero bueno, porque hay mucha funa todavía. Porque celebramos el 14 de febrero, para que ustedes celebren y vean lo que fue Disney y cómo nos ha hecho a perder la infancia. Y platiquen también de eso, por supuesto. Cuéntenos en sus comentarios, y decen qué es lo que opinan. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós.